Gente ya estamos por subir al avión Estoy llevando el bolso de mi hermano Pero el CAPS de Carista Salvador Saluda YouTube Salvador Hola si no me equivoco vamos a subir a un carro Que nos va a llevar donde se va el avión Porque vamos a ir por tierra o algo así No entiendo muy bien Aquí estamos gente no se a donde subir Vamos a subirlo aquí a ver Bueno bonito carro Y vamos a ir A hacer los aviones Bueno ya nos vemos en el avión Gente ya llegamos al menos al avión Bueno mi gente En el que estábamos en el carro Y ahí están en su avión Ese Starper 1 Es el de LATAN Así que aquí está Nuestro querido avión Llegamos Llegamos Cusco Ya estamos en Cusco Gente A ver estoy un poco mareado Vuelvo un poco bastante No se que hacer conmigo Estoy mareado Pero no se Estoy perdido Estoy caminando sin razón Tierra Pise tierra 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 Oh tu Cusco Aquí pueden ver la ciudad de Cusco La verdad es que Uff El viaje ha sido de 20 minutos He salido 7 y 48 exactamente He llegado 8 y media Así calculamos unos Si por ahí unos 40 minutos Mejor dicho La verdad es que me esperaba algo más largo Pero no lo sentí la verdad No lo sentí pero Estoy muy muy cansado La verdad Mejor nos vemos cuando esté un poco mejor Nuestro avión Chavo avioncito Fue un honor Un gran honor tenerte Y aquí tenemos ¿No sé? Bueno aquí tenemos Tours Y ahí está el avión De nuevo No hay papel A ver Ahí está Mucho más chiquito el aeropuerto Porque es un aeropuerto de provincia Ahí viene nuestra maleta gente A punto de caerse Cayéndose ya Agarro mi maleta De que ya me la pasaron Ahí está Esta es mía mi güey Esta es mía Esta es mía Aquí viene la otra maleta Esta es otra maleta De mi abuela Yo la voy a agarrar esta vez Porque te voy a agarrarse la mía Y voy a agarrar esa maleta Voy a parecer un auténtico crack Así Me doy Listo La otra maleta Que la agarramos entre los dos Porque esta sí que pesa ¿Esta es? Sí esa es Esta es la otra maleta Y todas nuestras maletas Y aquí está la otra Bueno gente Ahora vamos a esperar De que venga el carro A recogernos Y nos vamos a ir En un viaje de tres horas más Hasta la ciudad de Abancaya Así que tenemos tres horas por delante Y aquí está mi hermanito Salvador Ahora vamos a ir a un coche de estos Estos Aquí te hablo Este Al fin este Están muy 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 pesados A ver es que estos coches Están un poco deteriorados Y la verdad es que no avanzan casi nada Gente ¿Cómo están? De nuevo aquí En Cusco En el camino Que es una pequeña toma Porque No se dan cuenta Pero Cusco Es un lugar De que está A tres horas De Abancaya Es mi objetivo Y es de que estoy Tendo el video Y estoy aquí Siempre con sus tejados Caracolos bonitos Y es de que hay algo más Sobre el cerro A mejorado mucho La verdad Tal vez no lo podrán ver bien Porque Hay mucho sol Pero el cerro es verde Y aquí es el acantilado Que les digo Espero que bonito Cerro Miren este En Lima Al menos Yo no puedo visualizar Este cielo tan hermoso A ver gente Nos hemos parado En una parte del camino En un lugar Que se llama Del Carmen Y aquí Lo que específicamente Venden son helados de mango La verdad Es que he probado Un poquitito nada más Y está muy rico Y también Ahí podemos encontrar Variedad de frutas Porque tenemos Todo tipo de frutas Frutas como esa Que yo la verdad Es que ni la conozco Tenemos mucha variedad De frutas por aquí Muchas avispitas también Tenemos ahí Bastantes pavos No sé si se alcanza a ver Pero ahí hay pavos Ok Y tenemos también Bebitos De que yo era mucho Ese saludador Bueno Aquí podemos visualizar De que tenemos Varias variedad Hay unos puestos más allá Pero este es el más recomendado La verdad Muy rico la verdad Miren ¿Les gusta? Ahora voy a dar Mis primeras impresiones Ahí va perfecto A ver voy a probar Este helado A ver que tal Está rico Se ve rico Hace mucho calor En este lugar Yo he venido todo abrigado Creía de que iba a ser frío Pero la verdad Es que hace mucho calor Así Vamos a probar Se los recomiendo Está buenazo Su costo es de un solo Un precio Que para mí Me pareció muy cómodo La verdad Y está muy rico Porque son helados Hechos en casa De puras frutas Artesanales Lo pruebas por primera Y ya No pares de comerlo La verdad Por lo que tengo entendido Hay muchos más sabores Pero También de chirimoya Hay más diversidad Pero No me he preguntado La verdad Pero es un lugar Muy bonito para venir Y también Tienen miel Tienen bebidas Te dan Ponen una musiquita Interesante Hay perritos De buena onda Nada malo Bonito Gente Ya llegamos Han pasado Cinco horas Dijeron Primero tres Luego cuatro Luego cinco He visitado muchos lugares Del Perú Pero es la primera vez Que voy a pisar Una tierra banquina Que esto quede registrado Tres Dos Uno La pisé Bueno gente Yo creo que hasta aquí El video de hoy La verdad Uff Esto ha sido solamente El tramo De que ha sido La ira y la vuelta Pero ya Haré la otra parte Donde nos centraremos Más en lo que es Abankai Y un camión Está pasando Y bueno Esto fue todo chicos Espero que les haya gustado Darle like Si quieren que suba Más cosas Porque hay muchas curiosidades Aquí Ok Esto fue todo Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Y nos vemos en el próximo video